Hola gente, bienvenidos a mi canal, sección de podcast de Osiópatas, estamos en plena cuarentena acá en Argentina y tenemos un invitado especial para hablar de todas las pelotudesas que a nosotros nos gusta, Nico, miembro especial de Osiópatas, gran experto en consolas retro y demás, así que bueno, me quedo un poco grande los expertos, bueno acá somos expertos, y acá a charlar un rato de las nerviadas que nos gustan a nosotros, claro, muy bien, bueno Nico, ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo en esta polentena? ¿qué estás viciando? ¿qué haces? ¿qué haces, digamos? Y yo estoy en mi casa, estoy pegando el vicio de mi vida, igual tampoco no es que cambie mucho, mi estilo de vida ahora se llama cuarentena, pero demasiado a mí no me cambió, estoy aprovechando a jugar cosas que tenía pendientes, una lista con cosas pendientes y bueno, ya estoy jugando todo moderno. O sea, si vos jugabas 8 horas, ahora estás 12 horas, más o menos, un poco más. Claro, bueno, no sé si haces, pero mucho no, me cambió que estoy en mi casa ahora, pero si no, cuando venía de, estaba afuera, venía en mi casa y quedaba sin un rato. Claro, que sea más tranquilo, igual a mí también me está pasando, pero bueno, ya vamos a llegar a los juegos, que es lo que más nos interesa, pero vamos a hablar un poquito de lo que es cine, de series, ¿te parece? ¿Qué estás viendo? Ústimamente series así de actores, no estoy viendo casi nada. Nada. Lo que estoy viendo es un poco de anime, pero Jojo, Visual Venture, empezó a ver eso, que fue la cuarta temporada. Nótese el inglés que estamos manejando, en inglés, pero ya bilingüe, que estamos usando. Es el inglés Carlitos TV, es el inglés que me enseñaron en la cura pública, a ver qué año. Está bien, está bien. Bueno, vale, Nero. Bueno, estoy viendo a Jojo's, que yo no lo había visto nunca, me lo recomendaron, o sea, con eso es una serie reconocida. Sí. Lo que pasa es que el manga tiene 150 tomas, viste, no me iba a poder leer eso. Y hay animes y obras que se hicieron en los 80, 90, pero es un quirombo porque está dividido en sagas, entonces no tenía ni idea por dónde empezar, hasta que me lo recomendaron. Me dijeron empezar para la primera, que se llama Phantom Blood. Bueno, empecé por esa que hay una serie, en el 2012, que son 24 capítulos, están las dos primeras sagas en esa misma serie, son Phantom Blood y la segunda es Battle Tendency, si no equivoco. Y después, los tipos, como eso se me fue bien, siguen haciendo más series, ya adaptando a las siguientes sagas. Si ahora voy para la cuarta, que no voy a hacer ningún spoiler, no sé si la querés ver, pero la verdad que está divertida. La primera de dos es una más aburrida, porque las primeras de dos son como muy exageradas, porque son muy ochentosas, viste, porque el manga es del 80 y no sé cuánto. Me dijeron los 80. Entonces las primeras dos son como media duritas, media duras, nada más de ver, pero a partir de la tercera, que es Stardust Seider, ahí se pone el copado. Y ahora voy por él. Por la mitad más o menos de la cuarta temporada. Perdón mi ignorancia, JoJo tiene que ver con Hokuto no Ken, o es lo mismo, o yo no estoy muy asociado. No. ¿Hokuto no? ¿Es parecido por lo menos? ¿Esa onda? No. No. No sé si viste un... No vi nada. No, eso es un shonen, tiene los clásicos de shonen, de manga, de herida, de shonen. Pero la historia es que está la familia de Shockstar, que en las primeras dos, las primeras dos en... las primeras dos sagas, pelean con el malo, uno que se llama Dio, que usan unas máscaras, que te ponen una máscara y te transformas en vampiro. Esa es la primera saga. Segunda saga, ya pelean con unos vampiros que se ven vampiros medio... ¿Como lo de Crepúsculo? No sé cómo decirte. O sea... No. Son vampiros estilo... No sé, estilo azteca o algo así. Lo que pasa es que los tipos están entangados, son vampiros entangados. Ah, bueno. En la clase de eso, que es la parte bizarra de JoJo. Bueno, pará. En Crepúsculo quizá no se veía, pero seguramente esos vampiros estaban entangados. Bueno, sí, pero esto es como... Estos se ven que están entangados. Se ven que están entangados, claro. Y después, a partir de la tercera saga, que te dije que era Stardust Crusader, el chabón que lo hacía... Ay, pasa que no me... Araki, si no me equivoco eso. No sé que me estoy equivocando, estoy tirando fruta, pero creo que se llama Araki. Ese chabón se le ocurrió porque en las primeras dosas, o sea, el protagonista peleaban contra los vampiros con un poder que se llamaba Hamon. Que hacían... ¿Jamón? Como un reiki con la respiración y los tipos tienen un poder de rayo como si fuera la luz del sol y por eso podían pelear con vampiros. Claro. Y ya Chabón, en la tercera saga, no sé qué flasho, e inventó lo que se llaman stands. Que son como, digamos, una representación de tu espíritu. Entonces, cada uno, cada personaje tiene un stand distinto. Que tienen poderes, que pueden tener poderes especiales. Unos pueden parar el tiempo, por ejemplo. Otros pueden... A la vida del futuro, y así. Y no todos son, digamos, para pelear físicamente. Hay algunos stand de personajes que no pelean. Y vos me dijiste que, o sea, ¿salen temporadas hoy en día? O sea, o todo lo que ves es viejo. ¿Cómo, el manga, lo estás preguntando? No, el manga o anime, o sea, tipo, yo quiero ver... Yo quiero empezarlo a ver, ¿no? Tengo que sí o sí ver las de los ochenta, me dijiste. El manga arrancó en los ochenta y sigue todavía. No sé cuántas sadas tienen, pero tienen como... Vale, cinco. Pero si lo que ves es arrancar, a ver... Sí, decime. ¿Hasta hoy en día el anime se sigue emitiendo, digamos? Es como tipo One Piece? Tengo... Porque no llegué todavía y tengo que ver si se sigue emitiendo. Claro. Lo que sí es fácil de ver, porque la serie que yo empecé a ver, que están las dos primeras sadas, es de 2012. Después hicieron otra en el 2014, otra en el 2015, y aún así. Como yo llegué por la cuarta, que creo que es el 2016, si no me equivoco. Y si hay una quinta, eso estoy seguro. No sé si siguieron haciendo, pero si ya hicieron cinco, van a seguir haciendo. O sea, eso es así. Sí, yo ahora que me hiciste acordar... One Piece, siempre la quise ver. Es una de mis series pendientes. Pero One Piece es un camino de ídame. Son muchos capítulos. O sea, hay muchos capítulos del manga. Mucho manga. O sea, muchos capítulos de anime. Y es algo que no termina y no termina más. Sé que está buenísimo. Porque yo vivo un poquito nada más. Pero... La gente le encanta. Y sé que es un anime muy bueno. El manga es mejor. Pero... Tipo... Qué sé yo. No sé. Como que no... No me da las ganas de estar la mitad de mi vida viendo un anime. O sea... Qué sé yo. Quizás me confunda. Quizás... Si me vale la pena. Pero... Qué sé yo. Es una lástima porque... Porque... O sea... Los tomos del manga no sé cuántos son. Son como... 200. Pues capaz te sacan 200. Pero... Más de 150 son los... 900 capítulos de anime. Entonces... Tenés que tener muchas ganas para meterte con eso. Yo me puse a ver One Piece... Creo que por un capítulo 500. Solo así. Lo empecé a ver. Viste. Tipo con mangas Kans. Que te bajás. Y empecé a leer. ¿Sí? Pero llegó un momento que lo dejé porque... Ya como... Es demasiado. Me quedé como en el capítulo... 700 de manga. Algo así. Y ya fue hace como... 5 años eso. Así que imagínate lo que voy a hacer ahora. Y lo voy a seguir publicando. Es que esas series tenés que tener... Mucho tiempo y... Y meterte. Ese es el problema de ti. Que yo sé o no. Porque YoYo cuando te dije antes... Las series duran 24 capítulos. Entonces... ¿Qué son? 100 capítulos. Mucho. Todo. YoYo... Me la había recomendado Cele. Así que... Saludo a Cele. Que seguramente nos va a ver. Y seguramente si viene podcast con Cele. Si ella quiere. Obviamente. Eh... Así que... Ella... Si ella está bastante enganchada. Por lo que me dijo. Eh... Así que... Si. Ya son varios las personas que me lo recomiendan. Y... Pero bueno. Entonces yo... Quiero... Primero quiero averiguar. Quiero averiguar si no tiene 200 capítulos. O sea... ¿Por qué? Porque... No, no tiene 200. No tiene 200. Te desgasta la cabeza. O sea... Está todo bien, pero... Y... No sé qué onda con el tema de relleno también. No sé si... Si maneja relleno o qué. Por ejemplo. John Naruto. El glitch. Lo sufrí muchísimo. Y no quiero volver... Eh... Esos capítulos de relleno nunca más. No, relleno no tiene... No leí el manga. Así que no te lo puedo comparar. Pero bien... Viendo en anime te das cuenta de que no. Porque... Como te dije antes. En la primera serie de 24 capítulos condensan los dos primeros arcos argumentales. Dos y dos. Que ahí ya te ves las primeras dos partes. Una serie de 24 capítulos. Y a partir de la tercera parte. Que es Star Wars Crusader. Que esos son dos series de 24 capítulos cada una. Tienen 48. Ahí ya es cuando se pone copado. Si te pasan las primeras dos series. Que serían los 24 capítulos esos. 12 y 12. Ya ahí te enganchás. Porque esas son las dos primeras partes. Esa es la zona más aburrida. Bueno. Bueno. La podemos tener en cuenta entonces. Anotada para... Para ver. Eh... Yo la serie que me vi. No sé si igual la llegaste a ver. Es Kimensu no Yaiba. Lo dije muy mal seguramente. Eh... Es uno de los últimos shonen que están saliendo. Copados. Es una primera temporada. Y... Lo que se anunció para una continuación. Una película. Eh... Y... Obviamente como todos estos tipos de series que salen. Que son el caballito de batalla de... 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 De Japón. O sea. En animación. Eh... Que pisan fuerte. Como lo fue. No sé. Shingeki no Kyojin. En su momento. Eh... Yugakuya. Todas esas series pesaditas. Está... En teoría. Es una de esas... De esas series que... Eh... Van a pisar fuerte. Porque tuvo bastante éxito. Eh... Bastante recomendable. Eh... No deja de ser lo que es un shonen. Digamos. Eh... Está bien de animación. Está bien planteado todo. Lo que... Lo que mejor tiene la serie para mí. Es... La gana de saber... Qué... Cómo son los... Porque te presentan personajes. Y esa cosa de saber... Qué es lo que pasa con los personajes. O sea... Cómo... Eh... Cómo llegaron a ser lo que son. Y demás. Eh... Te da mucho misterio eso. Y... ¿Cuántos capítulos tienen? Creo que son... Eh... No sé si me confundo. No sé si son... Catorce. Doce o catorce. O veinticinco. Pero más que eso no tienen. Ah... Es cortito. Es corto. Sí. Es una temporada. Y... Está anunciado una película. Que es lo que va a seguir. Eh... Tampoco me quiero detener mucho en el anime. Me gustaría que sigamos hablando de otras cosas. Eh... Pero bueno. Sí. Podemos partir de otra cosa. Por ejemplo. Qué opinás. De las películas. De... De juegos. Y... Anime que está saliendo ahora. Por ejemplo. Ahora salió la película de Sonic. Eh... Seguramente. La... La viste. Qué es lo que opinás. Sí. Yo la vi. Bueno. Danos una... Una review. Digamos. Bastante breve. Pero. Marcando lo que te gustó. Lo que no te gustó. Bueno. Se... 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 Dicen. Que es la mejor película basada en videojuegos. Y tampoco no hay... No hay mucha competencia. Sí. Mucha no hay. Pero... No. Mucha competencia no hay. Sí. Te dicen que la mejor película basada en videojuegos. No. Para vos. Yo te pregunto. O sea. A mí me gustó. O sea. Para pasar el rato. Un domingo de la tarde. La mirada. O sea. Lo mejor la película es Jim Carrey. Sin duda. Que hace de Jim Carrey. No sé. No sé si vos opinas lo mismo. No sé si vos opinas lo mismo. Y está Luisito Comunista. Que hace de Sonic. Sí. 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 No he comido de la gelatina. No he comido de la gelatina. Pero Sonic. Es una historia muy simplona. Y... Lo que transmitía Sonic. También era muy simple. Porque era un juego de plataformas. No... Está bien. Tiene su carisma y todo lo demás. Pero... Realmente. Hiciendo una película de Sonic. Eso es lo que a mí me... Me genera. Me genera esa cosa. Como... A ver. Pueden haber un montón de... De adaptaciones. De juegos y... Y animes. Que... Que sí valen la pena. Pero que tengan un trasfondo de Sonic. Qué sé yo. Es como que... Jeje. No sé. Eh... Siento que no... No lo necesita. No sé qué pensás vos de eso. A ver. Vos sabés si te pones... Eh... En los juegos clásicos. Dentro de Genesis. Si decís. Bueno. Esto es algo más. Lo haces películas. Pero después en la saga. En los últimos años. Si hubo... Eh... Fuegos. De dos a Calileta. Como en Sonic 2006. Tu dos a Calileta. Que... 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 Sonic interactúa con... Personajes humanos. Entonces. Ahí. No queda tan loco que el chabón... Eh... Cosón. Una rata azul. Eh... Interactúa con... Un humano. Si. Yo vi la serie animada. Un poquito. Y... Está bien. El alto planteamiento. Viste. Pero... Está bien. Está bien la peli. A ver. Está bien. Qué sé yo. Tampoco... No. Puede ser mucho mejor. Sí. Obvio. Pero... Qué sé yo. Podría haber sido peor. 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 Yo me esperaba hacer una basura, pero... Ojo. Tiene fallo, viste que... Pero bueno. Si no perdonás... Es mirable. Yo creo que... Es mirable. Yo lo que con respecto a esas películas tipo de live action o... Que están haciendo de juegos y demás, eh... Ojo también, vamos con lo mismo, de las más afables, y te lo digo más que nada por los efectos y las escenas de acción y cómo está recreado todo, a mí me pareció una muy buena película, Alita, Ángel del Combate, la que hicieron... Bueno, yo te recomiendo esa película para ver, tiene cositas que están obviamente mal, nada llega a lo original, nada llega a lo original, pero está bastante bien hecho, está todo bien hecho como debería ser, el actor que hace del Doctor, no me acuerdo bien el nombre, que le acompaña a ella, es un actor muy zarpado, es el devastado Sin Gloria, el que hace de alemán, está... bueno, Alita está todo hecho por computadora, pero lo hace una actriz que tampoco recuerdo el nombre, pero la verdad es que hace bien su trabajo, está todo bastante bien, la escena de acción está muy buena, yo tuve la oportunidad de verla en IMAX, en IMAX 3D, digamos, y me voló el cerebro, pero bueno, sí, a ver, no se va de Hollywood, es una película que dura, no sé si un poco más de dos horas y media, y está todo medio curado, como toda película, pero yo creo que es algo para tener en cuenta, más que nada, por la guita que pusieron en hacer las cosas bien con el tema de acción, las escenas de acción son muy buenas, muy bien hechas es, yo te, te, digamos, lo que te puedo compartir es para que veas esa película cuando puedas, y bajarte la mejor calidad que puedas para verla, porque la verdad es que lo vale y después algo que tenemos que hablar, con respecto a que ya cerramos con anime, es que opinas y que qué opinas de que van a hacer una película de Akira me acabo enterado que van a hacer una película de Akira un bien idea Bonvita Rodríguez, bueno es un rumor bastante verdadero, el tema que ahora está todo parado obviamente, pero frenó, creo que mitad del año pasado frenó la producción, pero estaba haciéndose ¿qué opinas? y ahora si respetan yo supongo, no sé, no tengo ni idea, estoy hablando de su posición, de que se basarán en la película de de Otomo, no en el manga y eso yo y hay que ver si queda producción norteamericana de eso si y bueno, hay que ver si no le meten la típica hilada junkie que tiene que salvar al mundo como Monster Hunter que es un soldado uy dios mío también la jojovic ya vamos a hablar de otro día de esto un día vamos a hablar de esto yo quiero seguir avanzando para que no sea súper largo esto pero tenemos bastante que hablar de esto si querés es Mila Jovovich y el, creo que el marido, no sé, que era el director de Racing Evil o sea, se juntaron a las dos potencias gente de la que puede llegar a hacer eso no, pero tipo, qué sé yo Monster Hunter y poster, dice Monster Hunter y un chabón, un soldado el que tiene que estar el marino y que salve al mundo ¿sabés qué es lo peor de todo esto? es que la película va a vender muchísimo muchísimo va a vender la gente le va o sea, se va a morir por verlo y la va a ir a ver y es como que no, esto no es Monster Hunter las personas que jugamos mucho con Ico, bueno jugamos muchas mucho tiempo en Monster Hunter somos ya veteranos de la saga digamos o sea, venimos jugando de Playstation 2 PCP 3DS Playstation 4 pues en la Playstation 3 salvo por los ports esos de mierda Japón estuvo y tenemos cientos y cientos de horas de juego de Monster Hunter entonces nosotros más que nada sabemos que es Monster Hunter y es un escupitajo en la cara lo están haciendo pero bueno vamos a verlo y vamos a putear a Mina Jojovic y el director del orto a veces que hace todo mal pero bueno Paul W. Anderson si no me equivoco se llama el novio de ella eso boludo tiene que estar ese bueno seguimos querés que sigamos con querés que sigamos con los juegos o querés que sigamos con lo que quiera con lo que quiera bueno dale te la bancás bueno empecemos con con el mundo del gaming que es lo que nos compete más a nosotros sabiendo que Play 5 y Series X que nombre Xbox One Series X así por ahora se llama la consola están ahí están casi a fin de año ahora con este tema del coronavirus está medio medio raro medio extraño el asunto pero con el tema de fechas que estás opinando que no sé si estás medio enterado más o menos de cómo vienen las consolas cómo cómo ves la movida de marketing de las dos consolas qué qué es lo que opinás qué qué expectativas qué pedirías a cada cada empresa para que te impresione sí primero que nada yo creo que que sí van a llegar a fin de año porque si en China están saliendo de esto ya pueden empezar a producir así que yo creo que sí van a llegar eso es lo primero segundo las presentaciones que hubo la de microsoft me gustó la hicieron con un chabón un youtuber que no no me acuerdo el nombre ahora pero el flaco te mostraba toda la consola la notaba toda desarmada en pedacitos la armaban de nuevo te mostraba bien como los componentes que tenía las especificaciones y después en en sony hicieron una conferencia en este con Mark Mark Cerny que fue lo más aburrido que vi en mi vida fue horrible supuestamente era para desarrolladores pero si vos sos un desarrollador de un silparti no sé sos nauti2 ya sabés todo eso que explico el chabón no te sirve nada para qué querés saber a ver sí ojo decía que en un momento decía la premisa decía mostraron de qué trataría PS5 técnicamente estábamos bien eso lo cumplió y cómo va a ser el futuro de los videojuegos yo no vi ni nada de videojuegos o sea no mostraron ni un puto teaser ni un puto motor gráfico funcionando para ver cómo va a ser eso mínimo como eso ni un shorty la concha de su madre no nada fue una master crash de SSD rápido encima fue aburrido una empresa claro podés hacer lo más divertido no qué se llama mostrando cualquier boludez pero bueno me parece que el tema de juegos esto quiere decirlo pecaron a dos porque de Microsoft quiero mostrar de Minecraft con Ray Tracy bueno el catálogo de Microsoft está ahí está bastante dudoso no mostró nada la de Microsoft la de Series X era el chabón contra Minecraft y la de Play 5 era un mostraron el Dead Space ahí pecaron las dos porque es lo que más importa a mí me importa el juego no me importa si una tiene un millón de teraflops y la otra tiene un disco SSD que va a la velocidad de luz y le gana super mambo a mí me interesa el juego y eso no vemos nada yo la veo más factible la Xbox One a fin de año que la Play yo creo que la Play todavía no tienen solucionado cómo van a refrigerar todo eso cómo van a hacer con pero a mí no tienen idea de cómo va a ser la consola para que funcione con la arquitectura que pensaron creo que lo tienen más o menos armado pero pero para mí todavía no lo tienen claro y tampoco saben cómo hacer para que eso sea rentable digamos porque si la máquina a ellos les sale tanta guita no hasta ellos mismos dijeron que no quieren meterse en el mismo territorio que hicieron con Precision 3 no van a sacar algo que no puedan sacar una tajada porque Precision 3 tuvieron que bajarle muchísimo el precio porque a ellos les salía muy caro o sea y fue una consola cara para los consumidores pero bueno fue malo para las dos partes los desarrolladores no quieren desarrollar porque se han quedado muy tediosos para traer con Play 3 entonces yo creo que no son boludos y no van a volver a hacer eso pero no sé cómo lo van a hacer bueno a esta altura o sea si no saben cómo refrigerar y eso está en rejuguete rejuguete ya como que a 6-7 meses ya a esta altura tienen que tener todo preparado igual también se pueden dar el lujo de un poquito pérdida porque la gracia de esto está en tipo vos la consola que compras una vez y ya está lo que te ganan es en la condición de vender este juego porque si te compres una Xbox no te compres una Playstation le tenés que comprar los juegos a Xbox o a Playstation que opinás no es como PC que vas a Epic vas a Steam o lo que sea entonces los chabones ahí pueden darse el lujo de perder un poco con el precio de la consola y los recuperan con los juegos que opinás del modelo es el dev kit que parece una B gris viste que se vio por internet que es un dev kit digamos que es reíso si es reíso no creo que salga así vos no vas a hacer así ni a paro eso es como para mi no sé va a ser una cosa cuadrada con Xbox te vas a ver escuchame Nico y para vos quien está ganando quien está arriba ahora en Microsoft o o Sony yo creo que te puedo decir ahora que se tendría que elegir ahora por lo que sé elegiría la Xbox la Xbox yo pienso igual va a ser más interesante yo pienso igual pero bueno queda tiempo y yo soy un seguidor bastante fiel de Playstation y tengo todas y seguramente cuando venda un riñón tenga esta pero va a estar muy complicado pero va a llegar que tenga fe que va a llegar y bueno a mi me motiva más que nada siempre el catálogo de Sony mucho más pero bueno que estás jugando Nico cambiando de tema que te depara esta contientina jugable ahora lo que estuve como te dije estaba aprovechando para que me hayan quedado atrasado y en el último mes jugando cuatro cosas me jugué el primero que jugué fue para el Kier Kronikers 4 no sé si conocerla hasta abajo así te aplico muy rápido porque tampoco he estado ocho horas hablando son RPG tácticos pero lo interesante es que no sé viste los RPG tácticos tenés una cuadrícula donde vas moviendo tus unidades y todo bueno esto no esto no es cuadrícula es un mundo abierto donde tenés libertad de moverte y es porque es oportuno es un RPG oportuno y otra particularidad que tiene que no es viste los RPG ese RPG por ejemplo mueves una unidad dependiendo del parámetro de la velocidad que tenga mueves una o máquina mueve otra depende de que más rápido estaba moviendo antes acá no ahora tenés todas tus unidades haces tu turno moviendo todas tus unidades y después te subes una máquina y mueve las unidades de ellas y lo haces con unos puntos que se llaman CP que se llaman Command Points con cada uno de esos puntos podés mover una unidad o sea si tenés 5 de esos movés 5 unidades en tu turno y cada unidad a su vez tiene otro parámetro que se llaman Action Points que lo que hacen es limitan cuánto te podés mover cuando no es unidad porque no podés spamear y moverte para siempre y en un momento que la unidad no va a poder entrar más en opción entonces esa es como la la característica principal del juego y la historia es como si fuera una una guerra ficticia un reglamento ficticio de la segunda guerra mundial estás en Europa en 1940 pero meten un poco cosas fantásticas como por ejemplo las barquillas que es una idea de la guerra el nombre del juego y ahora me pasé el cuarto que me lo compré y lo agarré la oferta el primero de Play 3 y tiene un remaster que está en inglés el de Play 3 remaster está en inglés el segundo de PSP que si te lo bajas del Steam Bar le pones un parche de traducción español el traducción de PSP también eso lo tenés en Japón parche en inglés y este el cuarto por fin llegó español oficialmente que es el último y tiene un spin-off un spin-off que se llama Valkyra Revolución pero no se llama la prueba el primer día primario después lo que estoy jugando es el Life is Strange y Orl Stone que tendrías a la precuela del primer Life is Strange que es un juego muy muy recomendable si no la jugaste la recomiendo mucho y en esta en esta precuela es la historia de como Rachel y probablemente se conocieron es una amiga y la jugabilidad es muy primero peor en el sentido que no que no está Max la jugabilidad es peor pero en el sentido que no está Max entonces no tenés eso viste que primero para hace tiempo y para atrás y todo eso no está Max no está Peer y no se no lo tenés que podría peor pero bueno si te gustó el primero como completar un poco que se cierre un poco la historia es bastante a mí me gustó me gustaba un celular pero lo debía activar porque lo pagué lo pagué 5 dolares y no lo compro está bien después fue el control control que este no lo compré este lo usé nominado juego del año dominado no usar las cuentas de Lucas y le saca 14 ideas y le jugué ahí me gustó es un juego que estaba bueno lo más interesante que tiene ese lugar es un dominado para juego del año no en el PlayStation 4 no y ya te digo por qué lo que más me interesó es el lore que podría ser esto es tomado muy con pinzas a los Dark Souls viste que en Dark Souls te contaban la historia pero tienes que leer después la descripción de los objetos y todas las burleses para vos más o menos enterarte qué carajo está pasando ya te cuento en la historia con los personajes que han tomado una de las misiones pero lo más rico que está en el lore es en los documentos te vas encontrando en el juego que vas leyendo y te vas tirando más datos de la historia y lo que más me gustó es ese estilo así paranormal onda de expedientes X podríamos llamarlo que tiene el juego la juvenil es divertida no es un metroidvania porque si ves un análisis algunos análisis dicen que es un metroidvania no tenés backtracking pero por ejemplo un metroidvania o sea para Metroid o Symphony of Night vos accedías a nuevas zonas cuando conseguías nuevos poderes acá no acá accedés a nuevas zonas cuando te dan una tarjeta llave al estilo Metal Gear tarjeta nivel 1 nivel 2 y así pero en ese sentido esta la jugaría está buena porque más adelante vas consiguiendo poderes que podés dominar enemigos podés volar teletransportarte una distancia pequeña para esquivar podés levantar muros para cubrirte ¿qué duración tiene Nico? ¿cómo? ¿qué duración tiene? ¿cuánto dura? no no es muy largo 10 horas algo así 10 horas algo así es un juego pero lo que no no miraría por Gothic es que en PS4 el rendimiento en PC si lo recomiendo pero en PS4 no recomiendo comprarlo porque el rendimiento es horrible o sea cuando hay dos cosas en pantalla es un powerpoint que se llama a 3 frames y eso es porque hay muchas cosas en pantalla porque los escenarios son muy destructibles entonces se llama un quilombo en pantalla y va a 4 frames ¿qué era? ponés pausa y va a 3 frames ponés el mapa y tardé en cargar el mapa que es un JPG en 2D no está bien optimizado por eso en PS4 no recomiendo que lo compre nadie es una cuenta trucha de 12 dioses en PC sí bueno es el lo último lo último en que jugué porque se jugó en 4 cosas es el Tomb Raider el Shadow fue el Tomb Raider que ese lo compré ese no lo jugué en PS4 no ese es lo que compré me gustó me pareció más más interesante el el anterior el Rise pero igual este no está bueno tampoco es muy largo son también 12 horas algo así hay un momento están jugando y y viste vas avanzando y bueno avanzo en historia y un momento viste que es la clásica cuando llegás a la última misión que hablás con el NPC y te dice que a partir de acá no podés volver al mundo hasta que no termine la historia clásica en esa llegué ahí y dije ¿cómo? ¿ya termino? que sí ya terminaba en unas 12 horas algo así para cerrar la zona está interesante es comprable no va a ser mejor puede ser una buena alternativa a la Saga Uncharted yo recomendaría antes que jueguen la Saga Uncharted y si querés más exploración explorar templos y disparar y no tanto en esta tercera parte no disparas tanto en la segunda en la primera más es recomendable pero antes jugaría la Saga Uncharted y eso lo moderno creo que pues tú es jugando un par de cosas rey tropicando por ahí pero lo que metí creo que es eso que no hay nada ah y estoy jugando también el que es gratis el Call of Duty este Warzone estoy jugando con un par de amigos eso pero más de eso lo prometo que lo voy a probar y voy a ver qué pasa voy a jugar voy a jugar con ustedes a ver qué sucede lo que pasa es que me duele tener 100 GB de Call of Duty en mi play pero pero lo voy a probar lo descarga también 100 GB descarga sin giga claro pero bueno si yo por ser gratis está bien está bien yo estoy jugando en este momento estoy jugando el Death Stranding con Hideo Kojima y Hideo Kojima y Hideo Kojima bueno es gracioso porque no pasa ni 15 minutos de juego que ves la palabra Hideo Kojima unas 10 veces que te quede claro quién lo hizo si tenés una duda quién lo hizo si te queda claro si te queda una duda y es una es un juego muy particular o sea si bien voy por una fase muy o sea va casi recién arrancando digamos es muy particular este juego y por ahora me estoy aburriendo mucho te soy sincero bastante honesto pero y no entiendo nada tampoco me está molestando pero quiero seguir jugándolo a ver qué pasa porque sé que algo la historia está debe estar muy bien para que el juego para que el juego fluya digamos seguramente lo que tenés que hacer es repartir paquetes yo no lo jugué por ahora sos un globo pedido ya de materiales en teoría es eso o sea gran parte de la o sea la jugabilidad en sí es eso el game feeling que yo tengo que ahora me gustaría que hablemos un poquito de esto es bastante malo o sea quizás porque yo todavía no me adapté al juego ¿se entiende? me vamos a entrar a algo que yo quería hablar con vos que es el tema del game feeling el game feeling para mí hoy en día más que nada es importante porque antes quizás el game feeling para la mayoría de los jugadores era lo mismo por ejemplo estamos hablando de unas generaciones pasadas ¿no? te estamos hablando de un juego de plataformas y por lo general todos los juegos no estoy hablando de todos pero casi todos los juegos eran tomás este es el juego y tenés que jugarlo de esta forma saltás con esto y por lo general el game feeling es el mismo para todos ahora el game feeling para lo que son estas nuevas generaciones de jugar que por lo general la persona juega como quiere hace la historia como quiere hace misiones secundarias o por el mapa de alguna forma elige su agro de habilidad de alguna forma tiene que ver entonces por ejemplo yo con game feeling también englobo a lo que uno siente cuando está jugando esa satisfacción que uno tiene cuando está jugando por ejemplo una buena sensación de game feeling es cuando por ejemplo estás jugando con por ejemplo yo doy siempre el ejemplo del Sekiro ¿no? el Sekiro tiene un game feeling excelente ¿por qué? porque vos estás en un proceso de aprendizaje y el juego te hace ir siempre por ese lugar si vos querés jugar como se te cante huevo lo más seguro es que termines muerto entonces vos tenés que adaptarte al juego ¿no? no sé si me va a seguir y el game feeling es esa sensación de que uy che aprendí el patrón che le estoy pegando le estoy pegando y estoy llegando cada vez más a matarlo que se me mató y después tipo lo maté superé este jefe y esa sensación de como de triunfo de desafío superado que te da que te da el ¿cómo se llama? el Sekiro está muy bueno como pasa con todos los juegos tipo Souls que que es una te da mucha eh tiene una buena sensación de haber hecho haber pasado el desafío del jefe o de la zona y ese game feeling es bueno y es positivo con Death Stranding ahora no me pasa ahora lo que quiero es avanzar lo más rápido posible y para ver qué pasa con la historia y el juego te propone ir tranquilo no te propone que te apure sino que te está te está enseñando cosas que camines que y por ahora no me estoy adaptando entonces ¿qué opinás vos del game feeling? ¿qué juegos vos recomendarías con esa cosa del game feeling? y decir che que bueno que bien te da sentido jugando esto primero Death Stranding me dijiste yo no lo juego todavía igual cuando el momento que salió si puedo entender las críticas de la gente que no sabía qué era se lo compró y que hice esa mierda de caminar hoy en día si lo vas a jugar ya sabés que aquí vas que vas a caminar después de cómo te referís que me estás diciendo que en realidad lo que quieres hacer es avanzar para ver la siguiente cinemática a ver cómo sigue la historia yo creo que ahí el juego está fallando porque para mí lo más importante es que sea divertido claro y si lo que estás viendo el gameplay es un obstáculo para ver lo divertido de la siguiente cinemática no sé no que te entretenga yo está bien eso más que nada cuando los juegos complejos y requiere que vos aprendas es una fase de aprendizaje pero yo te voy a dar un ejemplo yo te pasó de tener por ejemplo historia cuando ibas al colegio y habían profesores que vos estabas dos horas para la historia y a los 15 minutos estabas aburrido y decías que cagada y tenías esos profesores que te contaban todos los sucesos histéricos históricos y tenían tanta onda y lo explicaban con tanta onda y lo hacían como más divertido todo que era más fácil no te pasó nunca con eso sí yo creo que es lo mismo es como la forma en que vos contás y entretenés no sé yo no me entretengo hoy en día con lo que estoy jugando donde es tren y digo hoy en día quizás el juego me termina convenciendo y está buenísimo pero no sé si se entiende sí 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 me entiendo igual también hay a mí me pasa muchas veces eso que estás hablando de el cine que hay una banda de juegos que no como a jugar le doy dos o tres horas no me gusta los dejo y capaz que vuelvo a seis meses después y me termino enganchando me pasó por ejemplo en el final de 2015 las primeras series me pareció muy muy malo pero a medida que vas jugando le vas tomando la mano cuando le tomas pelín una de la historia y me termino gustando pero en el final de 2015 me pareció horrible o sea solo lo decía jugando porque en la etapa del juego decía Final Fantasy porque si decía Noctis Chronicles se lo había quedado mierda comentando pero en ese sentido sí después lo que estabas diciendo de Dark Souls eso también está eso no viene por Dark Souls está mucho en juego clásico no, sí clásico está está full eso de ir superando T y aprendiendo a jugar y lo vas haciendo yo por ejemplo no, nada no pero el año pasado me metí en un arcade y me pasé un par me pasé un par con un crédito y sí era así pero bueno cuando lo lo tengo que terminar cuando lo pasé yo voy a contar una anécdota disculpa que te interrumpa yo me acuerdo de cuando nos juntábamos a jugar Magic que bueno tampoco hace mucho pero nos juntábamos bastante seguido cada una o dos semanas nos juntábamos y jugábamos Magic probábamos Mazos y también jugábamos un otro jueguito retro jugábamos un par de birritas con Nico y y me acuerdo de haber llegado me había me había abierto tu mamá le había entrado a la casa y yo escuchaba de lejos o sea cuando entré a la puerta vos estabas jugando un juego se escuchaba el sonido de 8 bits digamos estabas jugando el Samurai Pixa Cat y estabas exactamente 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 en el final del juego exactamente en el final del juego y estabas recontra concentrado recontra metido ahí en el juego un juego bastante viejo y lo pasaste y la felicidad o sea el brillo que tenías en los ojos y la felicidad que tenías un juego muy viejo o sea eso explica un poco todo claro eso explica un poco todo pero tiene un poco que ver con esa sensación de che el otro que bueno o sea ese juego es un juego de mi infancia que es un juego para ganarlo para una y ahí si y lo tiene un japonés y no me lo había terminado y ahí bueno no me lo había terminado lo mismo que pasa con el quadshot de SEGA ese es otro juego ¿cuál? whatshot es el pato ah si yo ese lo pasé bueno yo creo que el pibe lo pasaba también pero si yo lo juego de nuevo ah si también lo pasa porque no es difícil pero otro que no me lo pasa ni a palo que el pibe me lo pasaba era el de los casas fantasmas de SEGA uuuh que quilombo lo pasaba que eran cabezones viste que eran los cabezones ese me lo pasaba y no me lo pasaba no seguían por los personajes es un juego bastante jodido bastante jodido y bastante divertido por cierto así que de lo mejor de la casa fantasma sacando de ese que salió de la generación anterior quien se que está bueno y quien se ve es lo mejor bueno Nico yo creo que nos queda un poquito para terminar el tema de juegos más que nada sabemos que se viene un año bastante jodido y un año bastante cargado digamos tenemos el retraso del hasta parte 2 si que yo creo que se va a septiembre o finales de año yo creo que van a aprovechar la generación no creo que sean tan tontos que opinas yo te voy a hacer una especie de introducción y vos contame que opinas cuáles son tus expectativas tenemos que estamos hoy estamos justamente a 5 de abril 5 de abril a 5 días que esté el Final Fantasy 7 Remake hay gente que ya lo tiene en la casa que lo está jugando y ya tenemos a Resident Evil 3 y tenemos ahí a la vuelta de la esquina el ¿cómo se llama esto? el Cyberpunk tenemos ya tenemos el Nioh 2 tenemos al Persona 5 Royal tenemos también muy cerca al Ghost o Tsushima y alguna cosita por ahí que seguramente vamos a tenerle ganas pero yo tengo anotado con una lista de cosas que quiero comprar pero sí ¿qué opinas vos de este año? ¿qué va a pasar? ¿y cuál va a ser el juego del año? porque a mí este año a mí me da mucha salvo porque el E3 lo cancelaron por el tema del coronavirus que es un poco las expectativas tenía ahí de ver las consolas nuevas supongo que va a ser algo online pero ¿qué podés contarnos vos de eso? bueno el primero que me dijiste es el Final Fantasy 7 Remake por el por el demo a mí me me gustó me pareció lo que no me gustó es el modo manco ese que le pusieron el modo clásico no 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 existe eso me pareció una cagada porque pelean solos ocurridísimo no 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 existe eso ni no cuentes eso no no hay que ver hay un montón bueno la gente lo está jugando ya lo debes saber pero hay que ver cuando salga cómo adaptar la historia qué tantos hicieron hasta dónde llega el juego porque va a ser por partes bueno todavía no lo sabemos hay que ver no sé si liberaron los análisis creo que no no todavía no yo estoy siguiéndolo y todavía no supongo que el día 10 supongo que Square no lo deja hasta el 10 ya deben tenerlo la review pero si obvio pero hasta el día 10 supongo que ellos no lo deja o deben tenerlo comprado hasta el 15 para que venda más pero pero supongo que que hasta el 10 no quizá quizá sale mañana pero no creo para mí hasta el 10 pues si cuando salgan las reviews ya no vamos a sacar las dudas de que te pueden llegar a quedar con el ojo con eso a ver a mí pasa con las reviews que 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 no es por spoiler sino que muchas veces las reviews están medias agarradas de los pelos a veces medias o tiene mucho que ver con con lo que espera el consumidor y yo espero mucho que vuelva o sea en el caso del Final 7 que vuelva el clásico que sé que va a tener cambios y demás pero que mantenga esa esa ese respeto que siga siendo Final Fantasy 7 digamos que no la caguen que no le metan cosas que no que no tienen nada que ver o que a mí me da más que nada a mí lo que más me da miedo este juego es todo lo secundario digamos o sea sé que si tienen todo el mismo nivel de de la demo creo que va a ser un juego sobresaliente técnicamente es hermoso y sistema de batalla no tengo nada para decir me parece un reacierto es bastante desafiante te da posibilidades para todo lo único que tengo para hacer de eso es que estaría bueno quizás si bien poderle órdenes a tus compañeros para que usen sus sus barras ATV estaría bueno que también puedas tener los Gambit tipo 12 que ellos tipo bueno aparece una torreta listo Barret cuando aparece una torreta ataca tipo Gambit de Fireman de Dios eso es lo único que tengo después yo creo que está todo bastante bien y que algo que me molesta un poco es como ellos implementan las invocaciones las invocaciones pueden usarse en ciertas partes del juego que son contra mini jefes y jefes y a mí me gusta ir usando todas las batallas los jefes busquen la forma en que tampoco sea un choreo no porque si ya rompes el juego no no claro pero tiene que haber una forma tiene que haber una forma en que vos lo usés y te gasta toda la barra de PM y no podés ni con Ether podés usarla o no sé te come toda la mitad de la vida está bien no que no rompas el juego que le equilibre de alguna forma hay miles de formas de hacerlo pero limitarlas vos decís ¿cómo? decís limitarlas las invocaciones no es que le invocás no estás todo el día invocándose a Ifrit que bueno le invocás y no sé toda la mitad de tu te comen toda la mitad de tu vida y la mitad de tu vida no sé no la podés recuperar hasta que se vaya a Ifrit o sea por un tiempo tipo como que está bien que no rompan el juego que no sean super OP digamos las invocaciones pero que tengas la posibilidad vos de cuando carajo quieras no sé un ejemplo un ejemplo eso es lo único que te voy a decir a mí es lo segundo digamos todo lo que es misiones secundarias que que puede ser todo muy trucho digamos como che anda a buscar al al gatito que se subió al árbol y que que se yo Claudio Claudio y los demás son o sea pelear contra Cephyrot y Cephyrot invocó un meteorito para hacer mierda el mundo en serio hay que buscar un gatito o sea un poco de contexto un poco de decir si metí una una secundaria está bien está perfecto que lo haga no te vayas a la mierda che mirá hay parecidos bichos en los urbios están metidos en el alcantarillo va a la alcantarillo y va a matar está bien eso sí es una misosecundaria pero no se va a la mierda ahora che mirá se nos escaparon los gatitos de que se yo ese es mi miedo y más que nada mi miedo es porque estoy todos sabemos que no mura bastante choto con estos temas y bueno ese es el miedo que yo tengo con el Citer remake no sé qué opinas vos si yo lo voy a jugar cuando lo prestes y lo estoy esperando y te voy a sacar las dudas pero vos yo no tengo fe no tengo fe después el otro que me dijiste que era Resident Evil 3 Resident Evil 3 ya hay review de Resident Evil 3 si lo están barreando porque es muy corto es un juego que tiene menos duración y está tiene menos puzzles digamos está todo más o menos es más más acción y más code bueno muchachos disculpen hubo una redrabación cortamos para bueno seguir grabándolo bien así que no se corta esta conversación lo hacemos todo todo seguidito pero bueno cortamos esa parte porque se estuvo grabando más se escuchaba mal hubo algunos problemitas y facultades técnicas claro te tengo que poner los hitos de los Simpsons claro así que si estamos hablando de que estaban haciendo los análisis recién en el 3 que las reviews están dando un punto negativo por la duración y porque era más de acción vos estabas hablando de él creo que me has dicho de que el Bankish yo estaba diciendo que la mira de duración no me parece mal si las horas están justificadas porque hay juegos que duran 40 horas y tenés misiones de ir a buscar un sapo de colores un aburrimiento total o un gordo te mande a un lugar saca una foto saca una foto volvés te mande a otro lugar a sacar la foto y así en vez de decirte que le saques 10 fotos juntas que sacaras 10 fotos y volvés y ya está es mi miedo de volver al 7 entonces no me parece bien bardearlo por eso lo que sí digo que te estaba diciendo antes de las chubutas técnicas es que se echaron en el Capcom sabían que estaban recortidas se quedaban juguetes con la duración y gastaron recursos en meter un multijugador medio pedarrín para gastar esos recursos para darle más amor a la campaña que fue un clásico como Resimetría se merece eso sí creo que está bien criticado pero no ya porque decir no, 1,5 es una mierda o sea fíjate, jugalo y después fíjate la jodilidad fíjate el gráfico fíjate la música y después decime es una mierda yo creo que es un juego que va a ser un juego de calidad bastante buena y aceptable más allá de que la duración y que haya menos puzzle que sea más acción no creo que le afecte tampoco mucho porque recién en el 3 tampoco era así yo me acuerdo lo pasaron tres horas recién en el 3 sí, en el original también lo pasas en cuatro horas tranquilamente pero bueno no importa yo lo voy a jugar lo voy a jugar en PC porque me conviene económicamente pero tampoco a ver por un tema de que no no va el juego para mí va a seguir siendo bueno yo creo que Resistance es una pérdida de tiempo ojalá haya gente que le guste lo juegue no es mi caso ni siquiera probé la beta todo lo que vi me pareció bastante bastante malo no en calidad sino no es la forma no me gusta este tipo de cosas de juego un juego asimétrico que uno es el el malo y los no y que se yo más allá de eso creo que va a ser un juego un juego bueno o sea creo que el Capcom está haciendo las cosas bien no son boludos y tuvieron años bastante negros creo que creo que están solventando todo van a estar haciendo las cosas bastante bien pero si yo creo que más que nada porque te lo están cobrando 60 dólares lo ideal sería eso también duele si hubieran puesto a 40 no no tendría tanta es otra cosa porque estamos en un juego que dura poco sé que no va a pasar porque ellos pierden la chicha pierden la platita pero qué sé yo sería lo más lo más no lógico porque el lógico es para mí pero sería lo más honesto lo más honesto como para la empresa porque sé que gana plata con eso va a ganar plata obviamente pero bueno ellos quieren los 60 dólares y bueno qué sé yo es una cagada porque a la gente no le interesa recién hay resistance van a tener 5 o 6 horas de juego al que sí le interesa tenés que esperar a que baje el precio va a bajar el precio no sí sí ya recién el 2 creo que ahora está algo de 20 dólares así que creo que tuvo menos de 20 de ofertas así pero sí listo yo tuve la oportunidad de jugarlo y es un juego muy sobresaliente y qué sé yo a mí todo yo soy creo que Capcom por ahora es una de mis empresas favoritas soy gran amante de Capcom pero creo que Capcom está más arriba del resto por ahora bueno recién el 3 y Cyberpunk ¿qué qué podés decirnos de Cyberpunk con Gianni lo primero lo primero que no pusimos los dedos a tenerle paz a tenerle a estafar un post y no te anuncie en algo de que lo patían para adelante y segundo el último trailer no sé si salió otro trailer pero en el último que leí que no sé que estaba aquí en un clip sino el otro que apareció que también que salía más cosas in-game subió el todo downgrade ahí debe ser por las versiones de Play 4 y igual se veía bastante feo bastante feo a mí parece que se veía muy feo creo que debe ser por lo que da las consolas de esas que tenemos ahora cuando salga la Series X y la Play 5 y en PC ahí sí creo que se va a ver como los primeros trailers pero bueno es lo que toca y yo sí Project es una empresa que a mí con el Guchar ya me compraron pero yo le tengo fe le pongo fe que va a ser el segundo juego no creo que haga una 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 yo lo que puedo decir iba a tener polémica con el downgrade cuando salga lo van a barrer un poquito bueno pero salgando de eso yo creo que va a ser poco que me da el Witcher 3 también tuvo su downgrade sí y lo barrearon también está bien pero yo lo que creo yo creo que son una de las pocas empresas que no te sacan un juego hasta que ellos estén conformes que es a lo contrario que pasa hoy en día en la industria o sea hoy en día la mayoría de las empresas van y tienen una cierta fecha que la pueden estirar quizás un poquito más y pero hacen todo el crunch posible todo el laburo doble posible para terminarlo para entregarlo a tiempo y ellos dicen que están haciendo crunch pero van también para para tener en cuenta eso pero no van a alargarlo hasta que ellos estén conformes eso es lo que siempre está diciendo esta empresa que no van a por ejemplo yo creo que pasa con un ejemplo clásico es Electronic Arts para mí todos los juegos de Electronic Arts son betas son prototipos son esqueletos siento que no hay un juego de Electronic Arts terminado con todo esto porque la cantidad de bus que tiene porque su contenido es recontralimitado y qué sé yo es esas cosas de que creo que esta empresa la tiene clara con eso que va a sacar las cosas en tiempo no sé si en tiempo pero si en forma así que bueno yo creo que con Cyberpunk para mí es uno de los hay que ver qué pasa con el 7 remake Resident Evil 3 para mí no va a ser juego del año pero para mí está 7 remake de Cyberpunk y el Ghost of Tsushima para mí son los 3 dispuestos a mantener el libre y bueno qué opinas del Ghost of Tsushima por lo que di me encantó está muy interesante el Ghost of Tsushima es muy interesante igual también te queda la duda de que si eso que vimos es PS4 o PS5 no yo te lo voy a decir que seguramente haya don con el Ghost of Tsushima pero la última noticia que vi fue más o menos hace un mes dijeron de los mismos desarrolladores que todo el que el juego está exclusivamente para Play 4 va a ser exclusivamente para Play 4 y que va a ser para Play 4 y el Remaster en Play 5 y bueno eso eso en el espaldo si en teoría en teoría es incompatible la Play 5 no yo dije no es incompatible no lo van a hacer Remaster pero te van a robar con otra cosa con otra cosa entonces el Remaster es que te vayan a todo ese mismo juego ahí tienen 4K con 4K es 120 frames por segundo para Wafins ¿cuál es el otro que me has hecho en la lista? de este año Nioh 2 salió hace un mes creo que salió un poquito la demo no llegué a catarles no lo puedo decir el primero que me gustó me pareció un juego muy interesante un estilo Souls para mí más complejo bueno que no sé si en el segundo supongo que está Ramiro como dije no lo puede que te podés craftear las armas combinarlas combinar las habilidades tres distintos tipos de armas las tres posiciones de ataque aparte creo que en este segundo agregado te podés transformar en un Shokai en un dibujo en ese sentido lo veo más profundo que le ve más parecido bueno y entonces para vos cuál es el nominado cuál nominás obviamente esto es claro pero para vos cuál es tu corazón nada con respecto así así tirando así tirando no te diría no te diría que por lo que doy más ganas de jugar por mis gustos personales sería el Tsushima el Tsushima más que lo sea el Tsushima claro sí es uno es es que para mí fijo fijo no sé si va a ser goti pero fijo nominado fijo nominado bastante nominado seguro el de su utilizar este año y no se arrastra si le pasa nada raro nominado segurísimo bueno algo más que quieras agregar con respecto a los juegos o algo que quieras agregar así vamos cerrando este podcast de hoy con con yo por el método me estoy bien hablamos cuánto llevamos dos obras más creo una horita después tendría que revisarlo sí igual hablando de estas cosas uno pasa el tiempo rápido así digamos a gusto también guardamos algo para los próximos hablamos todo ahora bueno no tranquilo tranquilo que fue un planeo esto o sea hay mucho para hablar no hablamos nada de en sí de un juego o sea hablamos muy por arriba de todo no hablamos nada de música por ejemplo yo quería hablar de música y vaya de música lo más nuevo que escucho del 98 el 98 Nico vos te quedaste con Life is Pitchy de Korn si me explico ahora en mi lista de Spotify el disco más moderno que tengo de hacer en tu Chavis del 2002 de Korn de ahí para atrás el disco de Luisito la gente que no obviamente está viendo esto no sabe quién es Luisito Luisito es un ser mítico un personaje místico un personaje místico plasticoso chinoso oloroso y tóxico no mentira Luisito era si sigue vivo es mi primo no lo veo hace muchos años es un tipo muy raro es especial ya vamos a hablar de Luisito vamos a hacer un off topic Luisito y yo tengo material visual de Luisito para mostrar en cámaras tendríamos que invitar a más gente para los topics de Luisito vamos a hacer un podcast con mi hermano vos y no sé si puedo agregar a alguien más de alguien que lo haya conocido puedo decir a Ezequiel a Ezequiel o Ezequiel puede ser quizás o Guancha Guancha y mi idea es seguir haciendo este tipo de podcast seguir hablando con Nico no sé si agregar gente o hacerlo de a uno yo sé que tengo ganas de hacerlo ahora un poco de es con Damián tengo ganas de hacerlo uno con Cele no sé si de hacer uno con los tres juntos y si la tecnología nos da sí sí también quiero que esto no sea un término bardo que nos pisemos que hablemos pero pero sí podríamos hacer algo parecido yo creo que podemos hacer una especie de ping pong para que no sea para que no sea descontrole podemos hacer una pregunta y cada uno va respondiendo digamos por turnos yo creo que cada uno puede tener una pregunta más fácil somos cuatro personas soy Nico yo Damián y Cele por ejemplo y cada uno trae sus preguntas y hacemos rondas primero pregunta uno y también por una especie de trivia podemos jugar un poquito con esto así que ahora porque somos dos pero cuando somos más por ejemplo si somos cuatro como dijiste recién va a ser que uno sea como el conductor vos por ejemplo que es tu canal y los demás colaboramos así no es un quilombo y hablan todos y no se entiende nada claro bueno pero más o menos la idea se entiende le he pedido perdón también a la gente que sepa entender que no somos youtubers dedicados a esto a mí todo lo que es todo el mundo del ocio digital los videojuegos me fascina me encantaría la obra de marketing de publicidad en juegos sé que acá en el país me moriría de hambre pero claro sepa entender que el audio que la cámara que no es full HD como lo pueden de otros youtubers y demás pero le ponemos toda la onda esperamos que entiendan eso y si existe la posibilidad de cambiar de que se escuche mejor que nos veamos mejor de generar más contenido también bienvenido sea pero de a poquito esto también es algo más personal algo más para nosotros al que le guste y le interese también lo puede escuchar obviamente y compartirlo con sus amigos y bueno Nico te voy despidiendo yo creo que vamos a seguir hablando para organizar otro podcast seguramente con nuevas cositas para hablar no sé si serás vos serás muchas más personas pero bueno también se está haciendo tarde estamos en la noche así que hay que dormir hay que hacer cositas y y bueno espero que les haya gustado y nos estamos viendo próximamente en el canal saludos a todos y chao 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 todo ¡Gracias!